Madrid Multilingüe. Lenguas Palaciti. Imágenes de una exposición. Nació en una asignatura que se llama Multilingüismo y Lenguas en Contacto. Dentro de ese marco en el que nos interesan las lenguas y cómo conviven y coexisten, surgió como una práctica de la asignatura. Esto tomando como un punto de partida de que la educación tiene que ser algo en el que los estudiantes sean los propios agentes. Y para mí era muy importante que transformaran de alguna forma su mirada sobre la ciudad y con el convencimiento de que Madrid es una ciudad en transformación y que los paisajes lingüísticos que estudiamos, cómo las lenguas se distribuyen y se reflejan en la ciudad, pues son uno de los indicadores más claros de los cambios que se están produciendo. Estos estudiantes salieron a la calle, recogieron más de 600 imágenes y hoy esta exposición en la que hay una parte de fotografías impresas y muchos audiovisuales recogen todo ese trabajo. La exposición se organiza en cinco espacios y esos cinco espacios tienen una lógica interna. En el primer espacio nosotros nos preguntamos si Madrid es ya una ciudad cosmopolita o no. Cada sección tiene su pregunta con la que queremos que los visitantes puedan responder. Y lo que se va observando en estas imágenes es que Madrid está conectado ya con muchas ciudades del mundo y que muchas lenguas están irrumpiendo en las calles, sobre todo en las grandes arterias comerciales. Por eso las lenguas europeas aparecen con muchísima fuerza en todas las zonas comerciales. Pero también se va viendo que hay cierta resistencia y se mantiene el español incluso en los servicios para personas que son ya de todo el mundo, pero que se les sigue hablando en español. O también se observan cambios en que las lenguas de la inmigración empiezan a aparecer. Usera, donde el centro cultural todo se dice en español y se anuncia en español, sin embargo lo que hay en la acera del centro cultural y enfrente está todo en chino y en otras lenguas. Pero el centro cultural parece estar ajeno al entorno. Por eso ahí preguntamos, en Usera la población es monolingüe. Y así pasamos ya al segundo espacio en el que vamos viendo cambios y que esos cambios tienen que ver con que las personas y la misma administración desarrollan ya estrategias y desean comunicarse. Por eso en esta segunda parte lo que vemos es como en las bibliotecas, los negocios, los ciudadanos también que se quieren comunicar, la misma policía, incorporan ya otras lenguas, muchas veces de forma improvisada, poniendo un cartel encima de otro, como algo urgente. Se va poblando de conexiones. No hay una adaptación a ciudadanos de todos los lugares, pero que se les ve parte de la ciudad. Son vecinos. En el tercero ya vemos una sala, un cubículo en el que se da una integración. Hay varias lenguas que conectan redes entre ellas, redes de comunidades, de ciudadanos que se usan unas lenguas u otras con determinados valores para comunicarse en el día a día entre ellos. Independientemente de donde sean, buscan ya abrir lazos. Entonces se ve en los anuncios que unas personas ponen para otras, en las comunidades de vecinos. Es en el día a día. Y ahí esta parte la hemos denominado espacios de convivencia. Y la pregunta ahí es con quién te conectas y en qué lengua te conectas. Y se va viendo cómo las lenguas también perfilan las redes. Y en la cuarta, ya veis más, en un cubículo en el que se presenta qué valores asociamos a determinadas lenguas. Pues, por ejemplo, cuando un chico de 17 años firma en la pared su firma y pone What's here? Implica que el inglés le da cierto prestigio. Las lenguas marcan, marcan distinción, marcan clase, marcan elegancia, marcan grupo, marcan distintas cosas, evocan. Y entonces ahí lo que hemos visto es que hemos ido viendo cómo van cambiando también esos valores. Y cómo, por ejemplo, el inglés tiene un valor de distinción, pero también tiene un valor de rebeldía. Cómo el chino se va configurando ya como una lengua no sólo de una comunidad minoritaria aquí fuerte, sino también una comunidad que tiene prestigio en determinados ámbitos o que tiene un poder guío o un cierto protagonismo en lo económico. En la parte de abajo de esta exposición está una parte dedicada al 15M porque la acampada de sol es quizá el lugar donde más se manifestó el multilingüismo que hemos visto, tanto porque la voluntad de internacionalizar el movimiento hizo que el inglés estuviera presente en muchísimos ámbitos y en muchos momentos, también porque se incorporan los ciudadanos europeos a la plaza, había muchos erasmus, se habla francés, se habla italiano, y finalmente aparecen las lenguas de otras revoluciones, de Grecia, de Egipto y además se ve que las comunidades migrantes ya están siendo parte de la plaza y hay mensajes internos en árabe, en chino. Si uno recorre el espacio que nosotros hemos decorado a través de los carteles, de los títulos que hemos puesto a las fotos, puede entender que hay, digamos, un mensaje en la exposición. Si os habéis fijado en el cartel, hemos tomado una imagen de un graffiti que había en un centro social, si hemos metido color por todas partes. Esta sala de audiovisuales que nos permite navegar un poco por la ciudad de una manera virtual y luego está el vídeo que hemos montado a partir de un mural que se generó de manera colectiva y espontánea durante los días de la acampada que hubo en Sol, a raíz del movimiento 15M. Vemos una cantidad de variedades de nuestra propia lengua, hasta nuevas lenguas, que en muchos casos no sabíamos ni que estaban presentes en la ciudad. Una asignatura que te permite ver la realidad cotidiana ya con otros ojos diferentes y te ha transformado. Ya sales por tu barrio y de repente ves cosas que antes no veías, interpretas cosas que antes no interpretabas y todo tu propia realidad cobra un sentido nuevo y eso. Hemos aprendido realmente que Madrid ya no es una ciudad monolingüe, no sé si lo fue alguna vez, pero ahora no lo es, sino que es una ciudad muy multilingüe. Hay una presencia muy fuerte, fortísima, de lenguas europeas y también de lenguas de la inmigración, que se ve en todo, en cómo se comunican las personas, en los negocios y en los servicios públicos. Luego ya es una ciudad que crece y se transforma y eso se proyecta en el espacio. También hemos aprendido que no hay modelos claros de distribución, tampoco hay guetos, hay muchas zonas de contacto, muchas zonas de convivencia. No se puede ver solo el paisaje lingüístico, sino verlo en relación con aspectos socioculturales, antropológicos. Luego también hemos aprendido que a pesar de que hay esa pluralidad, la mirada suele ser monolingüe. Entonces lo que la gente sale después de estas posiciones que percibe es que empieza a fijarse en lo que le rodean los carteles y es más consciente de esa transformación. Se articula lo local y lo global y estos paisajes lingüísticos muestran esa articulación de lo local y lo global. ¡Suscríbete al canal!